Bienvenidos al entrenamiento de control interno. Para comenzar vamos a ver qué hacemos desde control interno. La primera parte es la de proyectos donde nosotros aseguramos que todos los controles estén diseñados y se apliquen correctamente dentro de los proyectos de emigración, de automatización y de transformación. Adicionalmente, otra de nuestras funciones es la integridad en los reportes. Aquí lo que hacemos es asegurar que todos los reportes corporativos como son la revisión de la FRL, la revisión de los KPIs e información que se reporta a Estados Unidos como las cifras contables estén correctamente y que pues no tengan ningún error. Por último, tenemos también el de soportar y asesorar a los dueños del proceso en el diseño y aplicabilidad de los controles SOX, de los CFI y las políticas corporativas. La información general es que Casey cotiza sus acciones en la bolsa de Nueva York y por esta razón esta compañía es considerada como una compañía pública. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque por ser una compañía pública tenemos que cumplir con ciertos requerimientos contables y de control. Para comenzar vamos a hablar un poquito de los requerimientos contables. Nosotros como compañía pública debemos elegir unos estándares internacionales que son los conocidos como US GAAP y también somos regulados por la SEC, ¿Qué es la SEC? Security Exchange Commission. Esta compañía o entidad estableció normas y procedimientos para asegurar y proteger la confianza de nuestros accionistas. Por otro lado, tenemos nuestros requerimientos locales que para la mayoría de países son las IFRS. Solamente hay dos países que no aplican estas normas y IFRS Argentina y Bolivia. Es muy importante mantener la integridad en los estados financieros bajo US GAAP, nuestros estándares internacionales y nuestro local GAAP o IFRS según el país a través de unos ajustes que se hacen en las cuentas 9000. De esta forma convertimos y ajustamos las cifras locales para cumplir con dichos requerimientos. Ya hablamos de los requerimientos contables. Ahora bien, para comenzar a hablar de los requerimientos de control debemos saber del caso ENCO. Este caso fue un escándalo financiero mundial más conocido de la época por inflar cifras y mentir sobre la rentabilidad y posición económica de la compañía, haciéndola ver como una de las mejores siete compañías dentro de Estados Unidos. Al final, la compañía quebró puesto que todas estas cifras contables eran una mentira. Por eso se creó nuestra ley de Sarban-Oxley de 2002, la cual nos requiere asegurar o implementar un sistema de control interno robusto dentro de nuestra compañía. Y ahí es donde se crearon nuestros CFI. Cuando Kimberly Clark dijo creemos un compendio de normas que pueda consolidar tanto controles internos como normatividad contable para hacer la vida más fácil a nuestros empleados y se pueda implementar rápidamente. Allí podemos saber cómo registrar transacciones contables contables, cómo identificar dónde clasificar ciertos tipos de gastos, en qué líneas de nuestro P&L y cómo podemos aplicar los controles internos. Entre más conocimiento y entendimiento de los CFI tengamos, más exitosos vamos a ser en nuestro trabajo. ¿Dónde podemos encontrar los CFI? Tenemos dos opciones. La primera es ir a la página principal de KC, luego ir a la parte de Business and Functions, dar clic y en la parte de abajo hay una casilla morada donde podemos ver Corporate Financial Instructions. Damos clic ahí y nos va a llevar a la página de los CFI. Ahí podremos encontrar los CFI por funciones, por categorías, dependiendo el área a la que reportemos y también encontrar materiales de entrenamiento. La otra forma que tenemos para buscar los CFI es yendo a la pestaña de Tool buscando por orden alfabético la letra C y damos clic en Corporate Financial Instructions y vamos a entrar de nuevo a la pantalla donde nos trae todos los CFI. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no cumplimos con los CFI? Entonces, todos estos problemas que tengamos dentro de nuestra región deben ser informados en la FRL. ¿Qué es la FRL? No es más que una carta que nos permite asegurar que nuestros estados financieros están preparados razonablemente y correctos, que los controles están funcionando adecuadamente y que no tenemos ningún incumplimiento con leyes y regulaciones. Es importante saber que esta carta es usada por nuestro CEO, nuestro presidente y nuestra CFO para tener visibilidad de los issues o problemas que se están presentando en labo y así asegurarse que todo esté bajo control y poder sentirse tranquilos de firmar los estados financieros, porque en caso de que algo esté mal en los estados financieros de Kimberly Clark, ellos pueden ser castigados penalmente, civilmente y hasta pueden ir a la cárcel. ¿Cómo funciona el proceso de la FRL? Como ven en esta pirámide, en la base tenemos a todos los empleados, puesto que nosotros somos los encargados de ejecutar los controles diariamente y asegurar que todas las operaciones están siendo ejecutadas correctamente. En la posición de líderes, no esperamos que sepan si todo funciona correctamente, pero esperamos que conozcan importantes excepciones en su área de responsabilidad y que puedan hacer las preguntas necesarias y revisiones para asegurar la razonabilidad de los montos informados. Ahora, si conocemos que algo está mal dentro de nuestro proceso, debemos levantar la mano e informar a nuestros líderes quienes deben comunicar directamente al área de control interno dichos problemas. ¿Quiénes son los encargados trimestralmente de recopilar todos los findings indicados por las áreas y reportarlos en la FRL? Posterior a esto, envían la carta a nuestro presidente y a nuestra CFO como lo mencionamos anteriormente. ¿Qué debe ser reportado en la FRL? Tenemos dos materialidades. La primera es cuantitativa, donde reportamos todo lo superior a 500 mil dólares. Y la otra es cualitativa, que dependiendo de las circunstancias y hechos reportados, se van a reportar en la carta o no. Esto lo decide nuestro CFO y controles regional. Si tienen alguna duda de qué deben reportar o no dentro de la FRL, por favor contacten al equipo de control interno. Ahora vamos a conocer algunos tipos de controles que tenemos dentro de Kimberly Clark. Los preventivos, que son controles diseñados para prevenir irregularidades antes de que ocurran en el proceso. Aquí tenemos algunos ejemplos como aprobaciones, entrenamientos, accesos restringidos en los sistemas y segregación de funciones. Luego tenemos los detectivos, que son controles para detectar errores dentro del proceso. Algunos ejemplos que tenemos aquí son conciliaciones de cuenta, revisión de los pagos realizados y revisión de accesos a los sistemas. Y por último tenemos los controles correctivos, que son diseñados, como su nombre lo dice, para corregir errores o irregularidades que hayan sido detectados en el proceso, como los planes de acción o ajustes o restauraciones de respaldos en caso de que hayamos perdido alguna información. ¿Dónde están documentados los controles? Primero tenemos los controles SOX, que son los controles clave de nuestra compañía. Estos se encuentran dentro de un SharePoint llamado Global SOX y dentro de la herramienta ARCHER. Aquí podemos encontrar la descripción detallada del control, los dueños de los controles, los revisores de los controles, la frecuencia con que se ejecuta el control y otros detalles que hacen parte del control SOX o de su definición. Y por otro lado tenemos los controles operacionales, que se encuentran documentados en nuestros CFIs, en nuestros Standard Works, que no es otra cosa que un paso a paso de nuestros procesos y en los SOPs o procedimientos. Ahora, para entender un poco más cómo está dividido el GBS, que es el centro de servicios que está ubicado en Costa Rica, tenemos que entender cuál es el flujo de trabajo y cómo se divide o cuáles son los ciclos en los que se agrupan las actividades que ellos tienen a cargo. El primer grupo es OTC, que es Order to Cash, que incluye desde el ingreso de pedidos de clientes, liberación de créditos, despacho y facturación, reconocimiento de ingresos, precios de transferencia, cobranzas y actividades promocionales. Luego tenemos P2P, que es Procure to Pay, que incluye desde la solicitud de compras, generación de órdenes de compras, recepción de productos, reconocimiento de gastos, controles de las facturas y pagos entre intercompañías. Luego tenemos FTS, que se incluye desde la planeación de producción hasta los registros de la producción y evaluación del inventario, entre otros. DTR, que incluye desde la capitalización de activos, incluyendo proyectos de capital, definición de vidas útiles, análisis de activos no productivos y activos fijos. RTR, que es Record to Report, que incluye desde el reconocimiento de provisiones, conciliaciones de cuenta, reporte de estados financieros, entre otros. Y por último, NR, Non-Routine, que incluye provisiones de Advertising, actividades relacionadas con tesorería, revisiones de contratos, payroll, control interno, auditoría interna, entre otros. Bienvenidos a Kimberly Clark, de parte del área de control interno.